La central hidroeléctrica Sogamoso de 820 megavatios se localiza en el departamento de Santander, en la zona nororiental del país. En su área de influencia encontramos nueve municipios, Betulia, Girón, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Los Santos, Lebrija, Barranca Bermeja, Puerto Huiches y Sabana de Torres. Yo soy Betuliana, el pueblo es el más bonito, la gente es agradable. Las ferias aquí se realizan en junio. Todo el que llega de otra parte se siente bien, porque se siente bien atendido. Yo soy nacido y creo que en Girón, me siento orgulloso de eso. Este es el parque principal de aquí de Girón. Aquí fue plaza de toros en un tiempo. La última correa que hicieron, lo hicieron como en el año 44. Nuestro municipio era todo empedrado, sus calles empedradas y miramos aquí las calles todavía y sus casas son coloniales, sus balcones, sus colores. Todo está como se ha venido y que era, antiguamente se ha tratado de retener todavía esa cultura. Yo soy Zapatoca. Estamos ubicados en Zapatoca, ciudad levítica de Colombia. Se llama Levítica porque ha dado más de 140 sacerdotes, 8 obispos y numerosas religiosas de diferentes comunidades. Y también se llama la ciudad de Clima de Seda por su clima espectacular, que este fue un regalo que le dejó Eduardo Santos cuando fue presidente de Colombia, que vino acá a Zapatoca y dijo, este pueblo es la ciudad de Clima de Seda. Pero también cuando fundaron la Zapatoca, que detrás de la iglesia había una laguna, habían unas abuelitas que no querían salir y entonces los fundadores, que fueron Francisco Basillo de Benavides y el mayor de la Prada, le decían a las zapas les toca, a las zapas les toca y ahí vino el nombre de Zapatoca, pero con Z, no de zapos, sino Zapatoca. A la gente de San Vicente se le conoce como chucureños. San Vicente de Chucurí es un municipio de frutos preciosos. Somos una despensa agrícola por excelencia, pero tenemos una característica importante, producimos el mejor cacao, un cacao suave, un cacao aromático. Somos el segundo municipio en producción cafetera, en Santander. Es un municipio que tiene todos los climas, que tiene todo el relieve necesario para la producción. San Vicente tiene gente muy trabajadora, gente que es empeñada en surgir, gente que comparten su trabajo, que es muy dicharachera, gente muy amable, gente que está dispuesta a dejar de hacer lo suyo por ayudar al otro. Eso es Chucurí. San Vicente. San Vicente. La Biblia de Peña Yo me siento orgulloso de ser aquí, de mi departamento y de mi municipio, que se llama Los Santos. Aquí nombraban antes San José de los Santos, que la última hora es Los Santos, nada más. Y ahora la patrona de nuestro municipio es la Virgen de las Nieves. Aquí sí la gente es muy católica, mucho. Entonces aquí hay lo que es Semana Santa, lo que es de hora que va a haber, la hora que viene la nacida del niño, se celebra con mucha pompa. Y el Día de la Virgen de las Nieves que la patrona, lo mismo. Yo soy lebrijense. Lo que más me gusta de Lebrija es su gente. Gente amable, dulce como la piña. Gente que ha echado para adelante. Aquí el 80% es gente que ha venido de otros municipios y se han radicado en Lebrija y hoy en día son lebrijenses y han hecho con sus propios esfuerzos y trabajos su futuro. Las costumbres en Lebrija muy tradicionales, el Festival Nacional de la Carranga, las ferias y fiestas de la piña, finales de junio a principio de julio, la festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, eventos importantes que se realizan en nuestro municipio para crear cultura y darle diversión a la gente de nuestra tierra. Barranca de Bermeja o Barranca, como la conocen muchos, tierra caliente, tierra amable. Mucha gente la conoce a las personas como barranqueños, como barramejos. Los barranqueños tenemos una particularidad que nos caracteriza, somos como hijos del río, casi que manifestamos todo lo que tiene que ver con la parte ribereña. Siempre vas a encontrar a un barranqueño festejando, así sea en los momentos más tristes, pero casi que lo que le puede definir a una persona de aquí, de este sitio del país, es su gran personalidad, su calidez. Creo que festejamos por todo. Por el mismo hecho de estar en este centro urbano económico, hay una categorización de fiestas que no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, las fiestas del petróleo, el festival Vallenato, festivales, por ejemplo, como el festival de tamboras. Puerto Wilches, la tierra donde nace Santander. Puerto Wilches tiene una vida de municipalidad aproximadamente de 106 años, pero siempre se ha constituido como Puerto Wilches, porque la gran referencia del municipio fue, desde que inició su proceso de municipalidad, fue como referente la línea del ferrocarril. Y como esa línea del ferrocarril, quien la trajo aquí fue el general Solón Wilches, presidente del Estado Soberano de Santander, desde ahí es el punto de referencia histórico que hace relevancia en la historia nacional y en la historia departamental. Ser Wilchense es un honor. La gente de aquí es alegre, la gente de aquí es jocosa, la gente de aquí vive ese espíritu de alegría a toda hora. Escucha usted, esto es música por todos lados. Una cultura alegre, es una cultura que caracteriza a la población ribereña y por supuesto también al santandereano. Yo soy Sabanero, somos santandereanos. Sabana de Torres data de hace, de 1973, creado como municipio, cuando se separa de Puerto Wilches, cuando en ese entonces Sabana era un corregimiento. Pero Sabana en realidad viene mucho más atrás, desde 1890, con el tren, con la vía férrea, que construyera, verdad, Don Solón Wilches. Sabana como municipio se funda un poco por la cuestión del tren, la agricultura, y eso es lo que atrae a un señor llamado José María Torres, que viene a estos sitios, hace sus primeros asentamientos, y ahí arranca Sabana de Torres, fundada por José María Torres. Lo más importante de este municipio es que no solamente su economía se basa en el petróleo, tenemos la agricultura, en su mayor parte la palma, la pesca, ¿cierto? y el emprendimiento de su población, porque son muchas las propuestas, los proyectos que hay, y la gente no se queda esperando a que le den, sino todos queremos salir adelante por nosotros mismos. ¡Somos santandereanos! ¡Somos santandereanos! Es un orgullo, sentir o no ser santandereano. Los santandereanos se destacan por ser personas echadas para adelante. Verracos para trabajar y muy sinceros. ¡Santandereanos bravos! El santandereano lo que es de fuerza y corazón, grande. Somos de carácter fuerte, pero no un carácter fuerte de mal genio, sino un carácter fuerte para conseguir los propósitos que queremos. Santander fue clave desde los inicios de nuestro país. Santander tuvo muy buenos serios. Sí, una que pasaron.